Dejar la harina en un bol, hacer un hueco al centro y dejar ahí polvos de hornear, taga tosa, aceite, yemas, huevo, mezclar, incorporar agua y ralladura de limón. Amasar hasta que la masa se ablande. Estirar. Cortar en tiras, hacerle un corte al centro y darle la forma de calzones rotos. Hornear en un horno precalentado por 20 minutos, retirar y espolvorear una mezcla de taga tosa con canela y disfrutar de estos saludables y sin culpas calzones rotos. Todos los detalles de esta receta, comida rica, nutritiva, saludable y muy sabrosa en carolacorrea.cl